La cucha de la web Volvió la cucha Y ahora sí me voy a hablar de todo lo que me rompe De los pu**s De senso, política, humor y todo lo demás Porque tengo el honor y la dignidad De hacer cronar la carcajada vida Y además de ello Como dice el que sabe de estas cosas El gran YouTube, YouTube, YouTube con Jay La cosa está buena Ya no está mala La cucha Suscríbete La cucha de la web Suscríbete